Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este nuevo avance el capítulo 49 en el desafío 20 años, llevará a cabo el desafío de sentencia y bienestar. Los equipos lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso, cada desafío es a muerte, ya que los participantes tratarán por todos los medios de no salir sentenciados, ya que dentro de poco exactamente, casi tres ciclos un equipo bajará bandera y todos quieren hacer parte de esta nueva fusión. En este capítulo se sentenciará a la tercera mujer que irá muerta en el box negro. Los desafiantes están bajo de nota, ya que Francisco le confiesa a Andrea que por las noches se le hace difícil dormir. Por su parte Caroline le pregunta a Valentina si puede competir así y Valentina le responde que no, como que la participante del equipo azul se siente un poco indispuesta. Mientras que Caroline le hace una confesión a Valentina, le dice que hay personas que no son líderes, refiriéndose a Arandu. La prueba se realizará en el box amarillo, recordemos que ahí se juegan las pruebas estilo militar. Podemos ver a los equipos tratando de subir una fuerte caja de madera. Luego, en esta otra foto, vemos que Alpha logra pasar la caja de madera y esta cae al piso. ¿Quién crees que gane esta difícil prueba en el box amarillo? Alpha le ha ido muy bien en estas pruebas en el box amarillo. ¿Será que gana otra vez? ¿O gana Beta u Omega? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!